Irving Cano es grafitero y a través de sus obras muestra al mundo la riqueza de su tierra, al mismo tiempo que consolida el argumento de que este tipo de expresión puede convertirse en arte. Yo siento que lo que yo hago es como rescatar un poco más la cultura zapoteca a través de un arte que es muy libre y que pues es muy expresivo, porque a veces muchos critican de que artista es quien hace figuras abstractas y pues no, yo no digo eso, cada quien tiene su idea, pero sí yo pienso que lo que yo hago es un poco más fácil de entender y a la sociedad o a la comunidad, al pueblo. Originario de Santa María Shadani, Oaxaca, Irving ha conseguido la satisfacción de haber cumplido sus sueños. Empecé con mis primeros murales y la evolución vino más cuando yo empecé a crear diseños auténticos que creo en cualquier ámbito es lo más importante, lo que te lleva a un paso más de lo que uno realmente quiere hacer o quiere ser. El poder ser auténtico, tener tus cosas auténticas, originales. Eso fue lo que me ayudó bastante también, el empezar a sacar diseños propios y pues la gente hubo buena respuesta y eso te va motivando más. Actualmente el joven artista tiene su taller a 10 minutos de Cuernavaca, Morelos y en medio de pinceles, bocetos, cuadros y pinturas compartió con Otimex su experiencia como grafitero. Y ahora como maestro muralista. Yo soy de las personas que piensa que si sabes hacer algo, pues compártelo, ¿no? Digo, si yo puedo darle un movimiento a los espacios, pues hacerlo, ¿no? Y no siempre ver el mismo espacio en blanco o gris, ¿no? Entonces darle como un poco más de vida y pues que sea del pueblo para el pueblo, ¿no? Gracias a su estilo y calidad artística, Irving Cano ha visitado diferentes países. El más reciente viaje fue a los Emiratos Árabes, donde participó en un proyecto de rescate de espacios planos en la ciudad de Dubái. Con información de Araceli Rivera y Eleazar Ramos e imágenes de Enrique Romero. Notimex.